Hola los colombianos, ¿dónde estamos? 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 Hola, los colombianos, ¿dónde estamos? Hola los colombianos, ¿dónde estamos? Mira, qua'm the Lord, ha shutucks, te cuando amas Realmente loущ components hay un poco Malteno desde hace 10 minutes de • Voy a hablar, no hay como bailar en tu boca Y es en el tema de los ojos, ¿verdad? Voy a mostrar que yo soy yo Y es en el tema de los ojos, no hay como bailar en tu boca Voy a hablar, no hay como bailar en tu boca Y es en el tema de los ojos, ¿verdad? Voy a hablar, no hay como bailar Muy bien, muy bien Aquí está